Hey chicos, continuamos con más al extremo Tenía rato en hacer este tipo de video, me siento full alegre de volver a las calles Y esta vez participar con los estudiantes de las diferentes instituciones de OIPAR Haciéndole preguntas muy aleatorias, nada grosero Es conocerlos un poquito más a ustedes, allegarme más a ustedes Y nada, vamos con este capítulo especial Modo confesionario, modo palabras costeñas Continuamos con más al extremo, me encuentro aquí con... Alfredo Villamizar El tema es famosísimo porque ahí lo pillaron así con unas andanzas con Ana... ¿Con qué? ¿Ana qué? Ana del Castillo Lo que muchos quisieran pues Bueno el video de hoy es fácil y sencillo, se llama El Confesionario Algo que le quisieran decir a un profesor que no son capaces de decir Algo, algo, algo que tengan en el alma, que le duele, ¿qué quiere decirle? Cuando esos manes dicen que lo que se quieran ir de la clase es que se vayan Uy, a uno le dan ganas salirse de esa verga ¿Y por qué no te sales? Ay, la verga, pues me clava, mojita Que deje la jodedera porque desde el año pasado me la tiene montada ¿La tiene montada? ¿Es un profesor de qué materia? Más chica Y el año pasado me tocó quedarme recuperando Pasé mi cumpleaños, me tiene en el colegio recuperando por culpar Diablo señorita ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en el colegio? Lo más raro por ahora nada gracias a Dios Gracias a Dios digo porque cualquier cosa puede pasar en el colegio ¿Cualquier cosa? ¿Cómo que puede pasar? Quien sabe, una vez me pasó de que una vez estuve en el colegio Y olí a orina y resultó que era el de al lado ¿A qué vienes al colegio? A estudiar También vienes a ser recocha Sí, ¿por qué? Que te siempre se la pasas recochando Para ganar el año Para ganar el año No, adivina culia Simplemente a estudiar y ya, y hacer las tareas y todo eso A estudiar A estudiar, ¿por qué? Ah, porque es importante y yo quiero salir siendo profesional ¿Quieres ser un profesional? Sí, soy una profesional Vení a Mamá Gallo con mis compañeros Estresa a los profesores ¿Me gusta atresar los profesores? Marica, para poderlo superar, para ser alguien en la vida ¿Y tú te vas a superar? Claro ¿Tú sientes que te vas a superar? Sí, claro, claro Con el favor de Dios Con el favor de Dios Con el favor de Dios Hay un dicho que dice que uno tiene que darlo todo para poder estudiar o para lograr algo ¿Tú darías lo que sea para lograr tus metas? Ah, brujo, por superarme más que todo y por el sentir orgulloso de mi papá y de mi mamá ¿Darías lo que sea? Lo que sea ¿Cualquier cosa que está en tu capacidad? Cosa ¿Lo pones y lo das? Ah, también Si se puede quemar la plática Jajaja ¿Tú darías lo que sea para lograr tus metas? Sí Yo sí Sí Depende porque si uno en realidad quiere lograr los logros uno se propone y uno tiene que mentalizarse lo que uno va a obtener Entonces uno tiene que mirar lo que está al alcance y lo que no porque no todo es posible Lo que sea Podría ser el fin del hombre araña Tampoco tanto ¿Por qué? ¿Hasta dónde no? Hay gente perversa que hace cosas que no debe ¿Como cuál? ¿Como cuál? No se puede decir el resto de momentos ¡Abduskan! Sí, depende Lo que sea Depende de qué Tampoco voy a hacer No me voy a matar ¿Es verdad que uno para lograr su meta tiene que darlo todo? ¿Lo darías todo? Pues sí Lo darías todo Sí, todo ¿Todo? ¿Todo? Todo ¿Qué? Dicen por ahí que a veces las personas se sacrifican de otra manera ¿Tú te sacrificarías de qué manera? ¿Túro, pelado, marica? Sí ¿Hasta el final? Sí ¿Dan lo que sea? Sí Ok, listo Lo que sea Lo que sea no Lo que sea no No, lo que sea no, si se trata de dar el culo no Ah, el culo no No, bueno, ahí estamos bien, estamos ubicados La verdad, las cosas como son O sea, no, no El sacrificio Es que a veces hay que luchar mucho ¿Cómo te sacrificarías tú? Pues trabajando duro Sí, duro Es una forma de sacrificar Dándolo todo Todito Todito, todito Todo, todo Se partió la galleta Una frase súper célebre de los costeños o de los valduparenses ¡Mierda! O carembra de agua ¡No joda! A verga, quédate quieto o vale Molleja Molleja, ¿qué es molleja? Es una cosa cuando uno no entiende Ok Animal sorombática Animal sorombático Otra ¡Vallí, cómo es montada! La chismosa del barrio La chismosa del barrio Ajá Ajá Cuando uno se ajá para todo cierto Ajá Va para la calle Ajá ¿Estás bravo? Ajá ¿Estás triste? Ajá ¿Tienes hambre? Ajá El ajá va para todo cierto Está avispado Oye, marica Y seguimos con el confesionario Mira con quién me encontré Este man no para de crecer O sea, ustedes lo recuerdan en mis videos Este man es más famoso que yo Parecido a oscaretes ¿Ya declaraste tu situación sentimental? Sí, ya ¿Ya sabes con dónde pateas? ¿Con qué pateas? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha Con las mujeres, manín Vamos con la pregunta Dime una frase célebre de la costa ¿Cuál es el apodo más raro que has escuchado en la institución? El apodo más raro ¿O el apodo que tú digas? El que más digo, el cachón ¿Cachón? ¿Son una partida de...? De cachones Sí Todos mis amigos son una por de cachones Sí Escuchándote a ti ¿Es verdad que uno para lograr su sueño, su meta Tiene que darlo todo? Obvio ¿Tú lo das todo? Sí Duro, pelado, marica ¿A qué bien? O sea, ¿para qué estudian? Yo para la aprobación de la gente ¿La aprobación de la gente? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es para aquí, para el colegio, para que te aprueben y ya ¿A qué viene uno a estudiar? Ah, estudiar Se vas alejando, le voy preguntando y vas echando para atrás como con miedo ¡Uy, marica, quedó en la baja! Fatality ¿Y a qué vienen al colegio? A estudiar hoyos y aprender ¿Cuál es el apodo más usual que escuchan acá o el más raro que escuchan en el colegio? La rata, la rata, la rata La rata, la rata ¿Por qué te dicen la rata? Me decían ¿Por qué te dicen la rata? Porque mi apellido es Arenilla ¿Un pase de Fortnite? Sí ¿Te podrías hacer uno ahí? Un, dos, un, dos, un, dos, un Un, dos, un, dos, un, dos, no, 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 no la da, no la da ¿A qué vienes a estudiar? ¿A qué vienes a estudiar? Sí, ¿a qué vienes a estudiar? ¿Hay para ser alguien en la vida? Sí ¿Y si no se estudia? No eres nadie ¿Qué es tu motivación? Me voy a molestar Hey chicos, hasta aquí el video especial modo preguntas en la calle En verdad que me agrada mucho encontrarme con cada uno de ustedes Y compartir para que me conozcan un poquito más Saben que me pueden conseguir a mí como ArrobaLuyGarcias10 ArrobaLestremoJR ArrobaK ¿A qué? Aquí aparece el canal de mi camarógrafo porque ni él se lo sabe ni yo me lo sé Así que es complicado No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Y antes de retirarme quiero recomendarles un canal de YouTube De una chica, o sea, un poquito más pequeña que mi hermana Pero la rompe totalmente Aquí estará apareciendo su canal Aparece como la Thompson Es una chica súper talentosa que toca piano Que habla de una manera muy fluida Vayan y suscríbanse Vayan que van, dicen que van de mi parte Vean su canal Es una chica que está empezando Yo creo que esa es la competencia Cuando inician con tan poca edad Y con tan fluidez al hablar Creo que eso es lo que en el futuro no va a ser competencia a nosotros Ya les dije las redes sociales Y como siempre digo Continuamos con más Y al extremo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Redes sociales lo que te pueden conseguir? Alfredo Villa 06 Instagram ¿Te imaginas famoso? Tuve el privilegio de bailar con Ana Castillo Los que pocos tienen la posibilidad no ¡Ana! Del Castillo ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué escalilla o para qué estudias? ¿Me salió así armado? ¿Qué? No, calma, calma Yo no quiero pelear ¿Cuál es la motivación para estudiar? ¿Por qué estudias? Para tener un buen futuro Un buen futuro ¿Crees que tienes un buen futuro? ¿Vas a tener un buen futuro? Si pongo empeño, sí Ratacalba A mí me reputaban Y no sé por qué A él siempre decían Ratacalba Para llamarlo Ratacalba Hasta un día la profesora Se confundió Diciéndole Ratacalba En el capítulo de hoy En Perras al Descubierto Tenemos a Luis Ángel García Una proxeneta playboy De los barrios bajos de Valledupar Quien nos contará su historia Dando el c***o No se lo pierdan